La Universidad de Jaén en primera persona, un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Globalización de todos los temas que desde luego son noticia aquí en la radio de la Universidad de Jaén y por supuesto en el campus de Las Lagunillas y también en el campus científico-tecnológico de Linares proyectando todo lo que es el potencial investigador y además en otros muchos ámbitos de aquí de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre empleabilidad, ¿verdad? Esta universidad que se aprecia y además lo hace de forma refrendada diariamente, pues se aprecia, como digo, de establecer un vínculo clarísimo entre lo que es o lo que son esos años de estudios aquí en los grados y también posgrado y luego lo que es la propia proyección del alumnado de la UJA dentro del ámbito de empresas y un largo efecto, la verdad, esa empleabilidad que es desde luego objetivo prioritario de la formación. El caso es que para hablar de emprendimiento, para hablar sobre empleabilidad, pues evidentemente tenemos que referirnos a nuestros referentes institucionales dentro del equipo de gobierno de la Universidad de Jaén al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y hoy hemos invitado a alguien que sabe mucho de emprendimiento, que sabe mucho de empleabilidad. Estamos hablando de ese proyecto 1-2-3 Emprende dentro de la Fundación Fulgencio Meseguer y bueno, todo lo que se está dinamizando en esa actividad, en ese proyecto, que además tiene vinculación clara con nuestra Universidad, con la Universidad de Jaén. Vamos a descubrir todas esas líneas de actuación y también de participación y de colaboración y de sinergia. Contamos aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, además de con nuestro técnico, José Antonio Ruiz Eliche, y nuestro Community Manager, Roberto Torres, que es con la Vicerrectora, precisamente de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa. ¿Qué tal, María Teresa? Muy bien, Julio. Buenos días. Bueno, ya no sé si decir tus apellidos, porque como nos conocemos tanto, ¿verdad? Los podemos ir diciendo después, pero vamos a establecer ese contacto, ¿verdad? Bueno, pues cercano. El caso es que también contamos con Rosa Vallecillo, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Ella es directora, en este caso, del Secretariado de Empleabilidad y, bueno, contamos con Isabel Miralles, que es directora del proyecto 123 Emprende, al que hemos aludido. María Teresa Pérez, María Teresa Pérez, efectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre temas de emprendimiento, hablando sobre empleabilidad, ¿verdad, María Teresa? La apuesta del vicerectorado, por supuesto, firme. Ya lo hemos comentado en otros ámbitos, ¿verdad? En aquel, bueno, pues inicio de programa del Colegio Mayor Domingo Sabio, también en los encuentros UJA 2024. Como decía, la apuesta firme del vicerectorado de Estudiantes y Empleabilidad por el emprendimiento. ¿Qué acciones se llevan a cabo? Pues, llevas toda la razón, Julio. Y sí quiero recordar que, bueno, una de las apuestas fundamentales del equipo de gobierno es precisamente este reto del emprendimiento, porque nosotros somos conscientes de que la universidad está para ofrecer una formación académica a nuestros estudiantes, pero también consideramos que van muchísimo más con los tiempos actuales, el también, como ya te he dicho en otras ocasiones, el inocularle ese virus del emprendimiento, ¿no? Que sean capaces, de alguna manera, de enfocar caminos en su vida profesional en los que, aunque partan, digamos, de una situación de, perdón, entiéndeme, soledad, ¿no? Pero que luego sepan que cuentan con el apoyo de la universidad para poder poner en práctica esas ideas que les pueden lanzar al mundo profesional también. Y desde ese punto de vista, pues la verdad es que en el vicerectorado y de esto te puedo hablar muy bien Rosa, que es la directora del secretariado, tenemos muchísimas actividades, ¿no? Porque, por un lado, queremos fomentar así de una manera general y quizá más intangible ese fomento de la cultura emprendedora, no solo a nivel de estudiantes, sino también a nivel del profesorado, porque, bueno, nosotros somos profesores y sabemos muy bien que no puedes compartir aquello que tú mismo no conoces bien, ¿no? Entonces, es muy importante y es uno de los retos a los que nos enfrentamos esa idea del emprendimiento, inculgarla, por supuesto, a nivel de estudiantes, pero que también nuestros profesores y profesoras sean conscientes de la importancia que en la actualidad tiene esa idea, ¿no? Y como consecuencia del mismo, pues tenemos muchísimas actividades, unas muy académicas, como por ejemplo el hecho de que se otorgan todos los años premios al emprendimiento en materia de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, pues el hecho de que tenemos incentivos al emprendimiento, que después, si quieres, podemos ir viendo más detenidamente, bueno, las actuaciones con los viveros de empresa y, en fin, formación, digamos, un poco a todos los niveles. Pues es totalmente cierto, bueno, no solo es ofrecer, ¿verdad?, la formación académica, por sintetizar un poco las palabras de la vicerectora, María Teresa Pérez, me ha gustado mucho la expresión enfocar caminos y luego otra cuestión que hablaremos ahora con Isabel Miralles, entre otras muchas virtudes que, desde luego, marcan lo que es la traza y la identidad de ese proyecto 123 Emprende, que es el acompañamiento, ¿verdad? Hablabas de soledad, el hecho de ir acompañando, ¿verdad?, porque la creatividad y, desde luego, ese potencial que pueda tener, bueno, pues un alumno o alumna universitario, pues también necesita ese apoyo, ese apoyo para ir guiando. Y esa cultura del emprendimiento, que es algo que, bueno, que se fomenta claramente, Rosa, en ese vivero de empresas que estamos, bueno, pues visibilizando ya, empezando a visibilizar y que es tan sumamente importante. Hemos visto esas instalaciones de coworking, ¿verdad?, en la antigua escuela de magisterio, fascinantes, excepcionales, fomentando, bueno, el acompañamiento es interacción y, como hemos hablado antes, sinergia, ¿no?, las ideas que fluyen, vasos comunicantes. Sí, efectivamente. La colaboración que tenemos para el desarrollo de los viveros de empresas con la Fundación Andalucía Emprende, pues es fundamental. Llevamos ya muchos años y, de hecho, fuimos los pioneros de todas las universidades de Andalucía, que ahora actualmente somos solamente dos, las que tenemos ese vivero de empresas alojado y a través de un convenio con la Fundación Andalucía Emprende. Ahora el resto de universidades se quieren sumar a este proyecto y nos están preguntando sobre la viabilidad y las bondades que tiene. Nosotros llevamos ya muchos años y la verdad es que está siendo totalmente exitoso. Tenemos un vivero en Jaén, en la antigua escuela de magisterio, como bien decías tú, y tenemos otro en Linares. En Linares tenemos alojados actualmente tres proyectos y en Jaén tenemos trece proyectos actualmente alojados y además tres solicitudes adicionales. Con lo cual, bueno, durante dos años le ofrecemos todo el acompañamiento, la cobertura de todas las necesidades para la creación de la empresa y le facilitamos también incluso el que tengan alumnos de la universidad en práctica trabajando con ellos, de manera que también se les proporciona a los alumnos que todavía no han finalizado la titulación una posibilidad de acceso al mercado de trabajo a través de empresas emergentes para que ellos empiecen a conocer y mejoren su empleabilidad de cara a enfrentarse a una realidad del mercado de trabajo que no es fácil. Bueno, hemos entrevistado, ¿verdad?, a algunas de esas empresas que finalmente han llegado y han marcado tendencia. Moonlight Games, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿verdad?, y varios egresados y egresadas que hemos tenido en este estudio de la radio de la Universidad de Jaén, en UHA TV. Dieciséis empresas dentro de ese vivero, más tres posibles, diecinueve casi en potencia. Y, bueno, Isabel, muchas de las trazas, ¿verdad?, que definen estas actuaciones de la Universidad de Jaén también, desde luego, comparten filosofía y línea de actuación con ese proyecto 1, 2, 3, Emprende. Leo literalmente, porque me ha parecido muy destacable, términos tales como afirmáis un ecosistema, ¿verdad?, orientado a la dinamización empresarial. ¿Cuáles son los propósitos de esta iniciativa, que me parece que es ya la tercera o cuarta convocatoria? Vamos a lanzar la tercera convocatoria de los programas 1, 2, 3, Emprende, que es una de las iniciativas dentro de lo que es el proyecto 1, 2, 3, Emprende. Como lo ponemos al mismo nombre a todos, nos confundimos. Por contextualizarlo un poco, el tema de los programas, me gustaría ir al origen del proyecto. Como sabéis, pertenece a la Fundación Fulgencio Meseguer, que la crea un empresario con el objetivo de crear empleo y dinamizar el tejido empresarial. Así se genera la Fundación. Es bajo ese prisma en el que se nos otorga por 15 años la explotación del antiguo vero de la Cámara de Comercio de Jaén, que es el edificio 1, 2, 3, Emprende, que es la visibilidad a la entrada de Jaén. Y yo como jienense me encanta que a la entrada haya un espacio bonito con 1, 2, 3, Emprende en la puerta, que ya nos va decantando. Y ese espacio lo que nos contextualiza es el proyecto 1, 2, 3, Emprende, que es lo que viene a generar ese ecosistema para dinamizar ese tejido empresarial que se muevan las mentes, que se muevan las personas, que conectemos, que colaboremos todas las entes, todas las entidades, todas las empresas que estamos por y para el mismo objetivo y que en ese nicho, en ese buen ambiente, pues se vayan generando oportunidades pues a través de la universidad, a través de Andalucía, Emprende, a través de todos los agentes. Nosotros como fundación ¿qué aportamos a todo ese ecosistema? Es decir, ¿sumamos a todo lo que ya hay? ¿Qué sumamos? ¿Qué podíamos sumar? Entonces estuvimos mirando qué es lo que podíamos sumar desde una fundación privada y definimos los programas 1, 2, 3, Emprende, que es el acompañamiento durante seis meses a quince proyectos porque tenemos que seleccionar un número pequeñito para pasarlo al siguiente nivel, como dicen en los videojuegos, ¿no? A la siguiente pantalla en esa soledad del camino que es muy largo, que es muy tedioso. Bueno, pues en uno de esos cambios estamos nosotros. En Jaén no podíamos ir no solamente a la startup, como pasa en otras aceleradoras, ni tampoco solo a la fase de semilla, la fase de idea o de creación de empresa. Nosotros, como venimos del tejido empresarial, sabemos que uno de los momentos críticos en el proyecto empresarial son los tres años de creación, cuando nos va bien, cómo consolidamos esos negocios, cómo lo hacemos crecer, que son realmente cuando se genera el empleo. Entonces teníamos que crear algo en los que tuviéramos los nuevos, que son los que nos dan la ilusión, la gana, el conocimiento, están mucho mejor formados a nivel de gestión empresarial y teníamos que también darle cabida a esos empresarios que llevan ya tiempo con su empresa y que también tenían que pasar de nivel en su proyecto empresarial. Esas son las convocatorias que ahora tenemos en la tercera y esos programas se hacen en ese ecosistema que lo hacemos en colaboración, entre otros muchos, con muchos agentes dinamizadores es como en la hoja. Por eso habláis y además subrayáis claramente el concepto de sostenibilidad. Exactamente. Que es fundamental, ¿no? Es muy importante porque proyectos empresariales crecen o los creamos, pero una empresa se consolida por esa sostenibilidad que la hacemos gracias a ese plan de negocio. Y eso es un proceso de iteración permanente. Nosotros por eso cuando hablamos de emprendimiento hablamos de actitud emprendedora porque para nosotros es el permanentemente está buscando soluciones a problemas que permanentemente se están generando. No es un estado de creo el emprendimiento, creo mi plan de negocio y lo lanzo, sino que es una iteración permanente que tenemos que estar desarrollando. Y la clave ahí es la sostenibilidad. Tenemos muchos emprendedores enamorados de su idea de negocio que son muy buenas ideas, pero si no somos capaces de que nos haga sostenible el negocio, la palabra negocio es muy importante en todo esto, pues no vamos a ser capaces de darle continuidad. Esa es la visión que desde el tejido empresarial, que es lo que aporta a un nuestro emprendedor la cercanía del tejido empresarial y de los profesionales que estamos en activo en el tejido empresarial, lo acercamos también a ese ecosistema que ya hay en la provincia de Jaén desde otros muchos agentes y que queremos también involucrarlo, implicarlo al propio tejido empresarial en el desarrollo de nuevo negocio, de nuevas oportunidades. A propósito, que quiero excusar la no presencia hoy del vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial, Alberto del Real Alcalá, tenía obligaciones en agenda ineludibles y, bueno, evidentemente, todo esto está muy relacionado con el propio desarrollo del territorio, pero sí quería y ahora abro, digamos, mesa casi de debate para intervención de nuestras tres invitadas. En este caso, me da la sensación, Rosa, Isabel, María Teresa, tú hablabas de cultura, ¿verdad?, del emprendimiento y creo que el alumnado, el alumnado universitario, piensa que debe tener su mente focalizada en el emprendimiento justamente cuando termina la carrera, que es cuando debe activarse, ¿no?, cuando debe buscar trabajo, pero esto es un proceso que debe empezar mucho antes, ¿no? Exactamente. Julio, es que por ahí va un poco el quid de la cuestión, ¿no? Esa es la preocupación que tenemos porque precisamente desde el punto de vista académico, ¿no?, que en cierto modo es el que más compete a la universidad, me ha gustado mucho lo que ha dicho Isabel, se trata de inculcar esa actitud emprendedora, ¿no? En eso estamos, en buscar cuáles son las vías para conseguir que ciertamente los años de universidad son estupendos, hay que estar centrado en lo que hay que estar, que es el estudio y sacar adelante tu grado, tu carrera y tu titulación, pero que no es lo único para lo que estamos aquí, ¿no? Hay que, tenemos que conseguir abrir las mentes pues para que sean capaces de ver que las oportunidades que brinda la universidad a este nivel de emprendimiento si son capaces de aprovecharlas son muchas y por eso ese concepto de actitud emprendedora es precisamente lo que yo vinculo más, digamos, a lo que es la academia, ¿no?, a lo que es la universidad. Rosa, Isabel, bueno, aludías, ¿verdad?, Isabel, a ese edificio que realmente es precioso con unas cristaleras de muchos colores que además apunta a lo que es la diversidad y sobre diversidad me gustaría hablar dentro del ámbito de los diferentes grados porque cuando, y de nuevo aludo a lo que como asunción tenemos, ¿verdad?, en mente siempre, pensamos que el emprendimiento solo y exclusivamente está relacionado, al menos una persona como yo, ¿verdad?, de a pie puede pensar que el emprendimiento está vinculado necesariamente a grados relacionados con tema de negocios, tema de, digamos, de, pero hay mucho, ¿verdad?, humanidades, a todos los niveles se puede ser emprendedor, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si me permite, es que precisamente si analizamos los datos los emprendedores no vienen del área social, de la formación, son los que, son muchos ingenieros, son mucha gente de, gente que sabe hacer cosas, que tiene un conocimiento muy específico, monta el negocio en esa línea de negocio y eso genera una empresa y ahí es donde viene la gestión empresarial, donde nos vamos a la empresa, a la formación más de ADI y demás, es muy difícil encontrarte un empresario que parta de gestión empresarial y genere una línea de negocio, son mucho menos los casos que los que se generan y por lo tanto nosotros queremos llevar el emprendimiento a todas las líneas de formación porque cualquier persona que sepa hacer algo a través de eso es capaz de generar un proyecto de negocio. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros con los programas de emprendimiento y con la formación en emprendimiento que nosotros y en empleabilidad que le ofrecemos al alumnado. Tenemos dos MOOCs de empleabilidad y emprendimiento que están abiertos durante todo el curso y en el que puede participar cualquier alumno de cualquier curso académico, no tiene que ser necesariamente de los últimos cursos. Tenemos también otro programa de desbloquear logros según van realizando acciones de empleabilidad y emprendimiento aquí en la universidad. tenemos también determinados postcards de emprendimiento para que ellos puedan descargarse. Tenemos una guía de consulta y orientación e incluso tenemos la posibilidad de obtener un certificado de competencia en el que se evalúan tanto las competencias personales como las sociales como las tecnológicas y acreditan a esa persona para bueno, en esas competencias que tiene desarrolladas y en las que tiene por desarrollar. Ahora mismo el mercado de trabajo y yo creo que Isabel me dará la razón pide formación pero también pide habilidades y competencias y tenemos que ir trabajando en la universidad tenemos que ser conscientes y desde este vicerrectorado Teresa me dará la razón somos muy conscientes de que eso tenemos que irlo introduciendo en nuestro alumnado entonces toda esa formación que nosotros tenemos en emprendimiento la tenemos en ese sentido para que vayan ya empezando a saber lo que es emprender todas las titulaciones tú bien lo decías y además has puesto antes de ejemplo a Moonlight Games uno de los CEOs de Moonlight Games Moonlight Games es una empresa que surgió de la universidad estuvo alojada en el vivero de empresas la primera empresa que ha comercializado un videojuego en la provincia de Jaén justo cuando acabaron en marzo en el vivero en abril salió el videojuego lo tienen traducido ya a 19 idiomas y están adaptándolo a la plataforma de Nintendo o sea llevan una progresión espectacular y este chico que es uno de los responsables de la empresa pues licenciado en filología inglesa y turismo o sea y está en el ámbito de los videojuegos está desarrollando su actividad en el ámbito de los videojuegos cualquier titulación cualquier formación es susceptible de crear una idea de negocio entonces nosotros eso lo procuramos y lo procuramos también con el programa Inside que ahora mismo estamos en la segunda fase Inside son tres sílabas en la idea innovadora primero se hace es como una especie de brainstorming que ya la hemos pasado se han seleccionado tres proyectos se presentan proyectos una idea una idea luego después sobre esos tres proyectos que se han premiado estamos en la segunda fase está abierta hasta el 10 de mayo solución ideal se presenta cualquier persona no solo los que han presentado el proyecto sino cualquier persona de la comunidad universitaria puede presentar una solución ideal a ese proyecto y luego después tenemos la tercera fase que es el desarrollo empresarial de las tres ideas que salgan de las tres soluciones ideales que salgan de esta segunda fase que se resolverá en marzo pues tenemos se abre la segunda fase de desarrollo empresarial o sea estamos intentando que el alumnado y los egresados también participen en estas actividades que además se da formación gratuita en emprendimiento quien está en estos programas y este año hemos introducido como novedad un curso de capacitación en competencias de emprendimiento en inglés porque cuando los llevamos a que presenten su idea de negocio a través de un pitch en inglés pues tienen determinadas carencias entonces bueno estamos trabajando con el CEAL para y empezamos vamos van a salir 20 plazas para trabajar las competencias comunicativas en emprendimiento que interesante Isabel por lo tanto infiero a partir de lo que comenta María Teresa y Rosa que simplemente con tener una idea ya ese es el germen la génesis posible de un emprendedor a partir de ahí es formación autogestión en muchos de los casos porque supongo que hablar de emprendimiento también supone hablar de autoempleo es muy importante tener una idea pero con la idea no se genera el emprendimiento tienes que ser capaz de llevarlo a la acción que hay donde muchas veces nos quedamos en una fase temprana que es bueno es decir que hay una buena generación de ideas eso está muy bien desarrollarla pero la diferencia entre mucha gente que tiene buena idea y el verdadero emprendedor es aquel que le lleva a la acción es decir que es capaz de llevarlo a cabo de ponerlo en marcha y de hacerlo sostenible es decir que además sea capaz de generar riqueza y eso ya se queda mucho menos es verdad que mientras más más crítica de ideas haya muchísimo mejor pero tenemos que acompañarlo en ese gran paso de cómo lo llevo a la acción nosotros en los programas dos tres emprendes le hablamos del ciclo del éxito yo le hablo del ciclo del éxito son los cuatro grandes pasos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto al éxito el primero es soñar la primera fase es la de soñar es la de tienen que vincular su idea de negocio a algo que le mueva mucho profesionalmente a ellos y personalmente porque va a ser tan complicado y tan difícil que obtienes esa energía de que es que me va la vida en ellos es que esto es lo mío como te dicen es que esto es lo mío yo esto lo tengo que sacar para adelante o va a abandonar la segunda fase es la de pensar y es vale puedo soñar pero no somos locos la segunda fase la que tenemos que hacer es quién soy qué tengo dónde estoy con qué cuento con qué no cuento ese dafo que hacemos todos pero hay que pensarlo y reflexionarlo y saber el punto de partida el sueño el punto de llegada pero tenemos que saber también el punto de partida la tercera fase es la de decidir la más complicada de todas porque tú puedes llegar al sueño de mil maneras del punto de llegada al punto de partida del punto de llegada puede llegar de cualquier camino y tienes que ir tomando decisiones permanentemente para ir trazando ese camino el que no toma decisiones el que nunca arranca que es donde nos quedamos en la idea hay que tomar decisiones las decisiones nunca son buenas o malas todas tienen pros y todas tienen contras todas riesgas y en todas pierdes y tienes que ir tomando decisiones y la cuarta fase es la de la acción lleva a cabo ponte a caminar y anda cuando nosotros hablamos de los programas un dos tres emprendes siempre le decimos a los promotores que nosotros le podemos acompañar a pensar y a decidir pensar y decidir con otros lo que te aporta es mayor abanico de posibilidades mayor nivel de información mayores datos mayor aprendizaje te puede equivocar menos la decisión puede tener un poco de menos riesgo todo eso donde nosotros acompañamos a los promotores de los proyectos con el resto de los compañeros por eso lo hacemos en colaboración 15 proyectos juntos más todos los panelistas y colaboradores que participan pero soñar como la motivación soñados de casa es decir tienen que tener claro que tienen ese sueño y luego la acción que depende de ellos nosotros podemos acompañarlos pero es como el que va al gimnasio te subes tú a la cinta o yo no adelgazo por ti entonces esos son los esos son los programas y los programas finales lo hacemos una vez con ellos pero eso lo tienen que hacer muchísimas muchísimas veces entonces es el ciclo y ahí es donde en alguna de esas fases se para la idea ¿vale? por eso el emprendimiento es idear es crear generación de ideas que si no tienes eso no tienes donde cambiar donde moverte donde irte pero la mayor dificultad y la gran dificultad que nos frena luego el generar empresa es la parte de las otras partes pensar decidir que ahí estamos todos los agentes formación acompañándoles programas ahí estamos todos sumando y luego la acción es de ellos y la acción tiene que ser porque hay que decirlo emprender no es fácil muchas veces te juegas tu patrimonio muchas veces lo que te juega es tu tiempo tu tiempo hay que decir que es un trabajo de 24 horas al día y es que hay que decirlo y hay que decirlo que para tener un éxito tienes que tener 4 o 5 fracasos antes con lo cual eso forma parte del emprendimiento del ámbito empresarial nosotros lo tenemos claro en el ámbito empresarial por eso es muy importante el que no te pares el que permanentemente tengas la acción un ecosistema que hace que allí no llega muchas veces una persona con un fracaso llega triste llega con ganas de tirar la toalla y hay alguien que ese día le ha ido bien y te cuenta y te refuerza y te mejora ese es el acompañamiento que podemos hacer pero el cambiar el ánimo el tomar la decisión de no tirar la toalla y seguir es única son de los promotores por eso le damos todo el protagonismo a los promotores nosotros acompañamos el emprendimiento pero son ellos los que emprenden los que toman las decisiones los que arriesgan su tiempo su dinero y por lo tanto son ellos los que al final consiguen avanzar pero el emprendimiento hay que acompañarlo con lo que es la realidad esto me suena mucho a los proyectos de cooperación internacional hay un acompañamiento pero luego hay una decisión autónoma que se genera pero también me lleva y me ha gustado muchísimo esas cuatro fases soñar, pensar decidir y actuar acción me lleva a pensar primero que efectivamente el sueño supone en este caso también ser realista hay que poner los pies sobre la tierra pero en la vida de un emprendedor a buen seguro este ciclo se repite constantemente es decir porque una vez que tú generas una idea una vez que la has soñado una vez que la has llevado ya a la acción pues la sostenibilidad supone que tienes que probablemente porque esa idea quizás se haya desgastado haya bueno pues fraguado verdad una serie de éxitos pero llega un momento en el que tienes que volver a pensar en una nueva idea tienes que renovar porque quizás en el mercado tengas que volver a diferenciarte con respecto a otras empresas y por lo tanto digo el proceso será constante y más en el tiempo en el que estamos en que todo cambia es que de un día para otro todo te ha cambiado precisamente por eso queríamos incorporar empresas que ya estaban consolidadas porque es que le ha cambiado todo con relación al primer plan de negocio que hicieron y cómo reponerse a la digitalización a la internalización a la globalización a una pandemia a los cambios de modelos de gustos de los usuarios de los clientes todo eso es un permanente repensar es verdad que el sueño siempre está ahí por eso hay que diferenciar lo que es la idea lo que es el para qué para qué quiero yo montar una empresa del qué es lo que vendo o qué es lo que hago y muchas veces el qué cambia cambia permanentemente pero si tú analizas con el empresario su para qué siempre ha estado ahí es decir siempre sabía la esencia del negocio hoy vendo pipa y mañana chupachú y pasado electrodoméstico es un ejemplo pero en el fondo yo lo que quiero yo quiero aportar y soy un profesional de venta fantástico y me gusta aportar un modelo nuevo de gestión de venta entonces diferenciar segregar el para qué de la idea de negocio de lo que hago es fundamental porque muchas veces caen nuestros proyectos de negocio porque me he enamorado de lo que hago y cómo lo hago cuando tenemos esos negocios tradicionales que muchas veces decimos pero abre la mente tú quieres tener un mercado minorista para no sé qué oye pues piensa cómo lo puede hacer por qué la digitalización no va contigo por qué los nuevos gustos del mercado no van contigo damos a darle una vuelta a esa idea y tomamos un camino diferente pero sigue siendo tu idea es curioso porque por ejemplo y es verdad que hay que adaptarse al signo de los tiempos me comentaban hace poquito en una tienda de móviles es que de repente la gente está volviendo a comprar los móviles más básicos como que nos hemos cansado de la complejidad y volvemos a aquellos Nokia Pedrolo que decían que tenían pocas funciones me gustaría preguntaros María Teresa Rosa y por supuesto Isabel porque varias de las empresas que hemos entrevistado aquí aluden claramente a la necesidad de una gestión horizontal independientemente de que debe haber una capacidad de liderazgo que además se fomenta aquí también en la universidad con esos programas FOCO competencias transversales pero lo que hay que fomentar digamos cuando el emprendedor se está iniciando es la idea y el progreso individual o ya empezar a trabajar en grupo bueno yo pienso que todo la idea hay que trabajarla hay que desarrollar por lo menos hay que estimularla hay que empezar por un estímulo de la idea porque la idea como decía Isabel es la que luego nos lleva al siguiente paso a ir materializando en esa escala pequeños pasitos que nos llevan a cumplir nuestros sueños entonces a mí me parece fundamental impulsar la generación de ideas trabajar la generación de ideas que es lo que podemos hacer nosotros aquí con nuestro alumnado y a partir de ahí establecer un proceso de formación y acompañamiento para que sepan a qué se van a enfrentar desde los distintos ámbitos en los que ellos van a trabajar desde el ámbito de la empresa del ámbito jurídico desde esa formación en las competencias o en las habilidades que requiere el mercado de trabajo de hecho nuestro mercado de trabajo desgraciadamente no está ajustado no es que no haya empleo es que lo que demanda el mercado de trabajo las competencias que está demandando ahora mismo el mercado de trabajo no las está encontrando y eso es para las universidades debe de ser una materia de reflexión importante o sea que deberíamos ser observatorio de cuáles son las demandas desde el punto de vista los nichos efectivamente deberíamos de y eso es otra de las ideas que desde el vicerrectorado se tienen y vamos yo creo además una idea del rector el acercarnos a las empresas y el introducir también las empresas en la universidad para que nos dé nos informe sobre qué necesita qué competencias necesita para que se puedan desarrollar tener en cuenta como decía Isabel esto es un mercado cambiante la digitalización económica está cambiando absolutamente todos los parámetros que nosotros conocíamos la inteligencia artificial está cambiando el panorama absolutamente no estamos hablando de destrucción de empleo en absoluto estamos hablando de transformación del empleo existente entonces ahí hay dos vías los empleos que se van a seguir manteniendo porque se necesitan no necesitan tecnología y se necesita del humano y luego los que van asociados a la tecnología o la inteligencia artificial en los que ya se está trabajando desde la Unión Europea y de hecho acaba de salir el reglamento de inteligencia artificial para proteger hasta el pensamiento Chile ya ha regulado los neuroderechos lo ha incluido incluso en una ley y en la constitución o sea estamos hablando de que el humano tiene que estar presente no se va a destruir y además la Unión Europea establece que detrás de todo proyecto de inteligencia artificial o que lleve una tecnología asociada o el desarrollo de una máquina de un robot tiene que haber presencia humana detrás entonces es con lo que nosotros trabajamos nosotros nuestros clientes nuestros usuarios son personas y esas personas son las que nosotros tenemos que ir formando y adaptando a lo que se van a encontrar y eso es lo que pretendemos Teresa pero cuando hablamos de ese sueño de ese pensamiento de esa decisión ¿asumís que debe ser en grupo? por eso preguntaba o individualmente es decir ¿se fomenta el hecho de que la idea sea de una sola persona o ya partimos de la idea de que tienen que haber hablado entre varios para formar un tándem? yo lo que creo es que fíjate tú hoy en día que tanto se valoran los currículum el trabajar trabajar en equipo saber trabajar en equipo yo creo que esa es una cuestión que habría que también trabajarla mucho porque pienso que vale como efectivamente dice Rosa lleva toda la razón la idea puede venir de una sola persona pero muchas veces luego hay temor creo yo en los emprendedores a que si das a conocer tu idea si la compartes pues puede ocurrir que te la quiten que desaparezca que entonces uno de los pasos muy importantes que creo yo que siempre hay que tener en cuenta es que con las necesarias medidas de protección bien de propiedad intelectual de marca de lo que sea el abrirte y el trabajar en grupo el trabajar en equipo no ya solo en el equipo que va a formar parte de tu propia empresa sino el saber creo yo y si no Isabel que me corrija que sabe de esto más el colaborar con otros que pueden aportar a tu idea otra cosa en la que tú no has caído yo creo que es fundamental entonces yo abogaría más porque es verdad que muchas veces las cosas salen de una persona individual que ha pensado lo que sea pero yo sí creo que a nivel de emprendimiento es muy importante esa colaboración no solo con tu equipo sino con externos tienes que tomar la medida de protección que consideres oportuno porque tu idea es tu idea y tiene que estar cuidada y protegida pero yo pienso que sí porque dentro de los viveros digamos puede haber una evolución por parte de ciertas empresas que de repente conozcan a integrantes futuros o potenciales totalmente yo es que aquí es que me encanta porque nosotros una de las cosas más bonitas que hemos experimentado con los programas y con el proyecto Indostra Emprende han sido los proyectos colaborativos que surgen de la conexión de la conectividad de la misma convocatoria de los proyectos de una convocatoria con uno de los colaboradores panelistas con alguien que ha venido a visitarlos y tal nosotros hasta físicamente una de las obras que le hicimos al edificio fue el transformar aquel edificio que era el antiguo vivero que eran muchos despachitos porque la gente llegaba con su idea se metía en su negocio en su despacho cerraba su puerta para cuartar mi idea que no me la quita nadie y nosotros no hemos creído en eso nunca jamás la idea se tiene que compartir la dificultad hemos dicho de poner en marcha los negocios de éxito no es tener la idea sino ser capaz de ejecutarla y tú solo no la vas a poder ejecutar mayoritariamente nunca con lo cual el que tiene éxito no es el que tuvo la idea sino el que es capaz de ejecutarla y ejecutarla de manera sostenible y cada día más y más en el mundo global que tenemos hay pocos proyectos que hoy en día son capaces de llevar a cabo solo en soledad nosotros tenemos proyectos que llegaban desde un área tecnológica sabían querían la plataforma no sé qué pero no tenían la parte de gestión o llegaban proyectos donde sabían la parte funcional de algo y le faltaba la parte económica o la parte tecnológica y al final han salido de los programas en un proyecto colaborativo y ha salido un único proyecto con tres ideas sumadas y al final es lo que les da la sostenibilidad nosotros creemos que tanto en el mundo de la empresa ya constituida como en el del emprendimiento la colaboración hoy en día es fundamental para eso hay que compartir es verdad que hay que tener toda la prudencia nosotros por ejemplo una de las cosas que siempre trabajamos con eso son los pactos de socios porque muchas veces empezamos con muchos amigos y colaboradores y familia y eso da luego la muerte a un negocio hay que hacer pactos de socios hay que regular todo eso pero hay que compartir hay que colaborar hay que interaccionar ahí en las redes en todo tipo de colaboraciones donde están surgiendo los proyectos porque al final es lo que os digo es llevarlo a cabo y eso tiene tantos perejiles que es muy difícil que una sola persona pueda llevar a cabo esa actividad entonces nosotros creemos mucho en la colaboración y además se está viendo que funciona y los empresarios que tienen bagaje se están interesando por los proyectos que arrancan para sumarle su experiencia y a partir de ahí también sumarse de todas maneras también si me permitís lo que está requiriendo el mercado es la multidisciplinariedad claro entonces emprender un proyecto solo es complicado es muy complicado y en los viveros ha pasado algo parecido para eso tenemos el espacio de co-working y tenemos el office donde la gente eso las personas que están alojadas las empresas que están alojadas o en pre-incubación porque también tenemos una fase de pre-incubación desarrollan actividades comunes incluso tomarse un café una vez al mes yo recuerdo al hilo de justamente aludíais a Moonlight Games bueno pues Dani ¿verdad? alumno licenciado en este caso en filología inglesa y turismo me comentaba no es que la idea surgió porque yo de repente me puse a hablar con mi amigo que es licenciado en informática y empezamos a compaginar lo que son las cuestiones relacionadas con la narrativa y las cuestiones relacionadas con la tecnología con el tema de la informática y efectivamente ahí confluyen varias disciplinas y además de eso pues bueno han incorporado ¿verdad? a gente diseño diseño gente que compone música efectivamente traductores localizadores o sea traducción de videojuegos página web o sea un equipo además muy amplio creo recordar que además se constituyeron como cooperativas que en ese sector es súper complicado y ellos han apostado por un modelo de cooperación además empresarial y es sumamente relevante ese señal además se financiaron con bueno con las aportaciones de comprar el juego previamente sí sí han sido muy innovadores han sido muy innovadores en su idea lo mismo que le pasó a Alberto de Happy Mami que es otra empresa que salió de la universidad y que está facturando ya a un nivel importante y está ya saliendo al mercado internacional con el tema de la estetina adaptada al pecho materno pero es un gran ejemplo porque arrancó con ese emprendimiento esa primera línea de negocio ahora lo tenemos nosotros en la segunda convocatoria de los programas Nostra Emprende porque está ahora en esa fase que nosotros llamamos ya de aceleración o de lanza es decir es que ahora ya no es aquella pequeña empresa ya no es aquellos amigos que empezaron a arrancar ya tienen que pensar en estructura organizacional ya tienen que están empezando a pensar en internalización están empezando a pensar diversificación porque si siguen haciendo lo mismo que hasta ahora no es sostenible entonces fijaros que bonito ver la trayectoria de un proyecto de emprendimiento que siguen emprendiendo después de pasar los años porque tienen que repensar de nuevo su modelo de negocio pues esa era nuestra intención precisamente llegar a esta punta de lanza justamente estableciendo este diálogo ¿verdad? entre universidad 123 emprende para que se viera que todas en este caso habláis el mismo idioma y que al final resulta que hay mucha sinergia porque para terminar esta entrevista hay egresados egresados de la universidad de Jaén en 123 emprende y hay de verdad ese referente de Fulgencio Meseguer también bueno fundamentado en nuestra universidad ¿cuál ha sido cuál es la la sinergia en este caso? ¿tenemos una una cátedra ¿no? una fundación tenemos una cátedra de emprendimiento exactamente que dirige la profesora María Jesús Hernández y que tiene precisamente igual que todos ¿no? por eso es tan importante esa colaboración digamos o esa relación entre las instituciones públicas o privadas nos da exactamente igual si se quiere conseguir algo y hay una meta clara tenemos que ir todos en ese sentido y aparte porque también considero que es una manera no solo de fomentar el emprendimiento sino que eso lleva a mucho más porque el emprendimiento luego va a llevar a puestos de trabajo y va a llevar a mejorar la calidad de la vida de todos los que formamos parte de esta provincia de Jaén que cada uno desde nuestro sitio en el que estemos público o privado ¿qué más nos da? tenemos que remar todo en el mismo sentido para que Jaén ocupe el puesto que tiene que ocupar ¿no? ya sea desde la academia ya sea desde instituciones privadas pues si todos remamos en ese mismo sentido pues conseguiremos que Jaén de una vez por todas despegue claro que sí esto es básicamente que seamos los mejores astres ¿no? para hacer el mejor tejido ¿no? en empresarial sí aparte a mí me gustaría también reseñar que tenemos ahora una grandísima oportunidad tenemos entre otras muchas cosas un proyecto como CTDEX que nos tiene que unir muchísimo porque es un proyecto que nos va a generar es un proyecto tractor yo siempre digo al otro día nos hablaban que van a generar 200 puestos de trabajo eso lo genera muchas empresas en la provincia de Jaén pero no tiene ese tirón no tiene esa atracción ese nombre el posicionarnos en el mapa el que traiga empresas aquí para apostar por ese proyecto y eso lo tenemos que aprovechar desde todas las instituciones en la universidad los centros de formación profesional las propias empresas que tienen que madurar y mejorar su posicionamiento y su nivel de calidad de las empresas para poder estar posicionadas nuestros profesionales que tienen que estar mucho más formados como bien decían todos esos temas transversales porque hoy en día lo que te piden el valor que un profesional aporta a una empresa es el pensar la aportación de valor no es la tarea como que eso lo van a hacer las máquinas pero nosotros tenemos mucho que aportar con nuestras mentes y eso es fundamental entonces tenemos una oportunidad que nos tenemos que creer en Jaén que tenemos que remar más que nunca juntos todos a ver si este tren si se nos queda este si lo aprovechamos súper bien porque en Jaén más que nunca aquí hay oportunidades bueno y sonreír las tres porque estáis totalmente subidas al carro al tren de esta expectativa espero que este diálogo ¿verdad? tenga ¿verdad? refrenda también en futuras colaboraciones que se nota que compartís ¿verdad? esa misma línea de actuación y bueno agradeceros que hayáis estado aquí para trasladar este mensaje positivo en definitiva a la ciudadanía a todo el territorio de la provincia por supuesto al alumnado de la Universidad de Jaén y a las personas que participan en ese proyecto en esa iniciativa 123 Emprende María Teresa Pérez ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el estudio muchas gracias Julio y una cosilla solo para que nuestros oyentes lo sepan y dado que estamos hablando de Daniel en el programa alumni UHA Paseo de la Fama que como sabes pusimos en marcha el mes pasado y vamos a presentar este mes precisamente nuestro ponente va a ser él con lo cual creo que es una oportunidad interesante para oírlo saber cómo la formación en la universidad ha influido en su futuro profesional cómo él ha sido capaz de emprender y de tirar hacia adelante y de todo eso nos contará el día 21 me parece que viene la Rosa sí, el 21 a las 11 de la mañana exactamente en Magisterio en Magisterio en el aula Pascua arriba muy bien Rosa Vallecillo gracias gracias a ti por ser tractor y por y por darnos visibilidad y sobre ese fondo musical Isabel Miralles también un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros y yo recuerdo otra fecha que es el 13 de febrero para presentar convocatoria en la tercera convocatoria de los programas 23 Emprende pues nada como habéis hablado sobre enamoramiento y pasión verdad en el emprendimiento el 13 es antes del 14 de los enamorados y habrá eco también en el 21 que seguramente entendemos ese día José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas Roberto Torres ahí detrás de la cámara documentando ha sido un placer aquí en Campus Global que sean que seáis felices y que seáis felices y que seáis felices y que seáis felices